esto se llama amargura con carol g ayer te vi y así como antes no como se llorando o no me piense como, como, eh que algo como si nada y me llama el cura de nada de ti que se está vaciando mi lota fuera de mi y yo lo voy a rir que estoy rota que algo como si nada papi viví que amargura ah sabe que amor nuestra paz y la boca roca fuera de mi y yo tengo por adentro tu boca quiero decirte que no hay un seguro que me siento todo en un tercero si me siento yo si me importa si luego llega vamos a estar dejando no si te has visto tu boca de morir no voy a decirme eso que no hay un bonito yo me malo pa' y lo así te has visto no te has visto que no y te has visto como Amargura, señores, ya de la verdad La cura de suerte, la mamá la que revela ¡Sale, mami! ¡Sale, mami! ¡Sale, mami!